Muy buenas amigos de Salud Estratégica. Si esta es la primera vez que estás aquí, te doy la bienvenida. Mi nombre es Guillermo Martín y el objetivo de este canal es darte estrategias, darte tácticas también para que puedas optimizar tu salud y tu bienestar. Precisamente hoy vamos a empezar con una sección que va a ser estrictamente de estrategias, es decir, de principios, de cosas que debemos entender. ¿Para qué? Para poder pescar mejor, porque lo que queremos siempre en la vida no es que nos den el pescado, el pez, sino nosotros aprender a pescar y en la salud es lo mismo. Cuanto menos dependamos de otras personas, cuanto más entendamos nuestra propia salud, pues mejor para nosotros, eso es algo obvio, ¿no? Os voy a traer 14 estrategias en total que voy a compartir en vídeos distintos, ¿vale? Y hoy pues empezamos con el primero. Pero antes de hacerlo, quiero compartir una de mis frases también favoritas que tiene que ver con todo esto de las estrategias, los principios, etc. Vamos a ver, es de Rolf Waldo Emerson. ¿Qué os parece esa pronunciación? En cuanto a los métodos, quizás haya un millón, pero principios hay pocos. El hombre que entiende los principios puede seleccionar sus propios métodos con éxito. El hombre que prueba métodos, ignorando los principios, seguramente tendrá problemas. ¿Cuál es la primera estrategia? ¿Cuál es el primer principio de salud que quiero compartir? Nadie te puede curar. Nadie. El cuerpo es un organismo que se autorregula y se autorreorganiza por sí mismo. Tu trabajo y el de cualquier sanador, ya sea médico o no, es colaborar con ese proceso. Quitar los elementos que el cuerpo no necesita, detoxificar, y añadir los que necesita nutrir. Y ese es el final. Pero tengamos en cuenta que detoxificar es mucho más que simplemente la nutrición, nutrir también, ¿vale? Esto es un concepto más amplio, que incluye también los pensamientos, etc. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Lo más importante que tenemos que pensar es que el cuerpo es realmente el que está haciendo la función de sanación, ¿vale? No el médico, no la medicina. Lo único que están haciendo esas cosas, esas personas, es apoyar la función del cuerpo, ¿vale? O intentarlo. Y el cuerpo tiene inteligencia. Y este es el cambio de paradigma que debemos tener si queremos estar, si queremos optimizar nuestra salud. Porque si no lo vemos así, si pensamos que el cuerpo es, no sé, una especie de, no sé, de accidente bioquímico, que a veces se equivoca y tal, pues entonces nunca nos vamos a hacer las preguntas claves. ¿Cuáles son las preguntas claves? ¿Por qué? ¿Vale? Porque siempre hay una causa y hay un efecto. Y si tú no te preguntas el por qué, pues no vas a poder llegar a sanar realmente el problema. Por ejemplo, si tú vas al médico porque tienes hipertensión, pues lo ideal es que el médico, no solamente te dé una pastilla a lo mejor, perdón, para tratar esa hipertensión. Eso se queda corto. Eso no es lo ideal. ¿Vale? Y está asumiendo que el cuerpo es básicamente estúpido, que ha aumentado la presión arterial, no sabemos por qué. ¿Vale? Y eso no es así. Hay causas y hay efectos. Tendríamos que preguntarnos, como pacientes, como médicos, ¿qué está intentando hacer el cuerpo? Esa es la pregunta más interesante. ¿Qué está intentando hacer el cuerpo? Si me duelo la cabeza, ¿por qué me duelo la cabeza? ¿Qué está intentando hacer el cuerpo? Si tengo inflamación, ¿por qué tengo inflamación intestinal? ¿O por qué no puedo dormir? ¿Vale? ¿O por qué estoy cansado? No me vale que me den un estimulante. No me vale que me den algo para hacerme dormir. Eso se queda corto. ¿Vale? Entendemos que en una emergencia, por ejemplo, te rompes un hueso o te estás desangrando, pues el médico va a ir allí, en la sala de emergencias, y no tiene tiempo de hacer la labor de investigación, de detective, podríamos así decir, de salud. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues ayudarte a cerrar la herida, si se te rata un huesón, palmar el hueso, si el corazón se ha parado, pues reanimarte, obviamente. ¿Vale? Son intervenciones muy fuertes, muy potentes, que se necesitan de inmediato, porque si no, pues se acaba nuestra vida. Pero cuando estamos hablando de problemas que son más, digamos, de medio plazo, de largo plazo, pues tenemos que entender eso, que nadie nos puede curar, que es el cuerpo el que se cura. Es el cuerpo. ¿Por qué? ¿Cómo se puede curar algo? Pues porque se autorreorganiza, porque se autorregula. Hay una inteligencia ahí, ¿vale? Y eso es lo más importante, esa es la estrategia que tenemos que seguir. Porque si no hacemos eso, siempre vamos a estar mirando en el lugar equivocado. Y la medicina convencional, esto abre la puerta, obviamente, para hablar de la medicina convencional, como veremos en otra estrategia, todos los tipos de medicina son importantes y tienen su lugar y su función. Pero dentro de un paradigma correcto. En este caso, el paradigma, la estrategia es que hay que apoyar la función del cuerpo. No se trata simplemente de tratar síntomas y de ignorar esa inteligencia. ¿A dónde quiere ir el cuerpo con esto? No lo sabemos. ¿Por qué está el colesterol alto? ¿Por qué hay depósitos de calcio aquí y allá? ¿Qué está pasando con nuestra nutrición? Etcétera, ¿vale? Esa es la estrategia, ese es el principio que te quería dejar hoy. Pero es importante también porque si lo ves así, pues tampoco vas a estar siempre nervioso, preocupado, hipocondríaco. De a ver qué hace el cuerpo hoy. Porque piensas que es una especie de máquina que se equivoca mucho, ¿vale? Y que cualquier día de esto, pues yo qué sé. Si tú confías en esa inteligencia porque sabes que está y que existe, siempre vas a ver que vas a poder maniobrar tú y tu médico, tú y tu profesional de salud y recuperar, redirigir la salud, o sea, tu bienestar, porque vas a intentar apoyarla, esa función, vas a intentar apoyar esa inteligencia que se está intentando siempre curar y mejorar. ¿Esto se entiende? Espero que sí. Y nada más, amigos. Este es el vídeo que os quería dejar hoy. Espero que os haya gustado. Solo el primero voy a hacer más. Si te ha gustado, pues compártelo con tus amigos, déjame un like o un comentario. Y si quieres apoyar el canal, puedes hacerlo de muchas maneras. Una de ellas es desde Patreon. Puedes hacerlo con un dólar al mes, sin ningún compromiso. Y eso me ayuda a seguir creciendo, a seguir compartiendo más. Nada más, amigos. Espero que estéis bien, disfrutando del día. Nos vemos en el próximo. Un saludo.